Música Entonces les decía, entramos en un tiempo muy importante a partir de estos meses que se vienen en la recta final del año y justamente tengo que tener muchísima claridad y ahorita vamos a ver por qué también, ¿no? Y por qué les estoy diciendo esto, porque es uno de los puntos que es el séptimo punto, que es el con el que arrancamos pero antes de arrancar con eso, lo que primero me gustaría es justamente empezar a hacer un pequeño repasito así de rapidito, hacer un recorrido rápido por los factores que tocamos el otro día sobre todo por las personas que el otro día no estaban conectadas o que no tuvieron la oportunidad de ver el video les voy a hacer un repaso rápido, ¿no? ¿Qué factores son importantes para tener esta vida de abundancia de plenitud, de felicidad? Bueno, saber pedir, ¿eh? En el pedir está el dar, este, saber, este, pedir ayuda si lo necesito pero realmente si alguien no me pide ayuda tampoco tengo que intervenir ni interferir entonces realmente hay que ser humildes hay que saber pedir ayuda tanto a nuestros semejantes a las personas que nos rodean como, este, inclusive a nuestros, este, aliados hoy tenemos, este, a muchos seres de luz trabajando con nosotros a muchas personas trabajando con nosotros a muchos maestros ascendidos trabajando con nosotros pide ayuda, este, busca ayuda si estás en una situación donde tu vida está en una situación, este, dispar busca ayuda, busca cursos, busca terapias busca la forma, eh, de ayudarte a tomar decisiones sanas, este a sanar, eh, situaciones de tu vida porque si quieres empezar una vida maravillosa es bueno empezar por limpiar todo lo que ya no te sirve es importante decir adiós, este, a todo lo que ya no quiero ni es en mi vida, ¿eh? ya sea personas, situaciones, cosas, trabajos, relaciones viejas personas que ya no vibran en mi misma sintonía o sea, hay que soltarlas, desapegarse lo que quiero es un presente nuevo y verdaderamente lleno de luz y de amor y entonces tengo que soltar lo que ya no sirve lo viejo, ¿eh? libera tu casa, también haz limpieza para que lleguen nuevas cosas a tu vida, ¿no? la gratitud, recuerda el que agradece, merece y donde está, eh, la memoria, este del corazón, está ahí un corazón agradecido, es un corazón bendecido siempre y verdaderamente cuando una persona está agradecida eso se ve, se siente y se nota te lo está mostrando no necesita demostrarlo lo muestra con sus actitudes con sus conductas hacia ti y cuando una persona es desagradecida pues está, eh, como dice la palabra la palabra desagradecido significa vivir des, fuera de la gracia de Dios entonces, es una persona que vive fuera de la gracia divina porque esta persona no está agradeciendo entonces, se trata verdaderamente no nada más de decir gracias, gracias, gracias sino verdaderamente de mostrar, ¿eh? como muestras el agradecimiento de montones de maneras este, inclusive y ve dando, eh, dándote y dando, eh y puedes dar muchas cosas, ¿no? pueden, pueden dar su apoyo yo les agradezco infinitamente a los que comparten porque pues me están dando su apoyo su amor, su cariño este, en todo momento, ¿no? este también la atención, ¿eh? el punto 4 era la atención donde pongas tu atención ¿eh? y tu energía eso crece y acontece entonces, cuidado ¿qué es lo que quieres para tu vida? ¿qué es lo que está este, este en un momento dado? tú estás poniendo toda tu atención toda tu energía porque eso va a crecer, ¿eh? eso que estás sembrando acuérdate de la ley del mentalismo del principio del mentalismo que vimos con los principios este universales del Kivalion ¿eh? entonces donde tú estés poniendo todo el tiempo tu mente tu energía este eso va a acontecer en tu vida aguas el universo no tiene sentido del humor ninguno ¿eh? lo que tú realmente generes decretes estés pensando estés sintiendo eso va a suceder y a acontecer en tu vida entonces aguas realmente ¿eh? porque tienes que tener cuidado ¿eh? entonces la intención ¿eh? realmente es fundamental que sería el quinto punto ¿no? eh que a veces las buenas intenciones este no son tan buenas ¿no? como como les explicaba en el video ¿no? no hay que interferir en un momento dado con los planes o con la situación del otro hay que dejarlo fluir hay que dejarlo ser hasta nuestro hijo ¿no? este aunque se caiga el sexto punto es entender que la abundancia es un estado con el cual me sintonizo es un estado con el cual yo puedo sintonizarme en cualquier momento yo soy abundante ¿eh? pero ya soy entonces lo único que tengo es que creérmelo creer es crear ¿eh? y entonces cuando yo es todo lo que es creído en mi interno en mi corazón es creado y manifestado en mi mundo físico si yo estoy todo el tiempo pensando en la carencia pensando que no tengo que no tengo dinero que no tengo pareja que no tengo relaciones que no tengo trabajo que no tengo salud si yo estoy todo el tiempo en eso Dios trabaja y el universo de una forma este muy simple a todo te dice sí sí, llevas razón y entonces te da más de lo mismo entonces realmente tienes que sintonizar con ese estado y te lo tienes que creer ¿eh? te tienes que aprender a empoderar y a veces hay personas que no pueden sintonizar con la abundancia porque traen patrones de otras vidas inclusive no solo de esta vida a veces en esta vida te han dicho no, no espérame cariño este los este los pobres somos más felices que los ricos este porque mira realmente así eran las películas de Pedro Infante quitémonos telarañas de la cabeza la abundancia es un estado del ser ¿eh? ya soy ¿eh? y realmente a veces hemos hecho inclusive votos de pobreza de otras vidas y todo esto hay que limpiarlo y sacarlo porque hay gente que dice oye es que Nieves de verdad no, no yo por más que quiero no salgo adelante no me va bien este y le entro a esto y mira que trabajo y mira que le hago duro bueno ¿qué patrones? ¿qué creencias? tengo que cortar sanar liberar transmutar para que se produzca la regeneración en estos momentos por eso es importante este hacer este trabajo interno ¿eh? sanar este mi yo interior y verdaderamente empezar a transmutar todas estas energías tóxicas que están ahí que a veces ni soy consciente que vienen de otras vidas ¿eh? que pasaremos ahorita a este punto donde donde reencarnamos ¿eh? y que verdaderamente me están pegando durísimo ¿eh? entonces vamos al punto 7 con esto iniciamos nuestro tema de este en este momento y le damos el punch que necesitamos ¿por qué les decía que es importante en este momento tener claridad de metas claridad de que quiero hacia dónde voy ¿eh? cuáles son mis objetivos hacia dónde por una razón muy simple este el punto número 7 justamente nos habla de la claridad y limpieza y simpleza perdón entonces en este mundo se nos se nos entrena para ser muy complejos este mientras más complicados seas este más compromisos tengas más activo más importante eres y en realidad debería ser todo lo contrario o sea sé simple ten claridad cuantas más simple y clara y llana es tu vida realmente te va a ir mejor deja de tener cargas constantemente ¿no? entonces revisa nuestra revisa tu vida te invito a revisar tu vida a simplificarla al máximo realmente y a a dejar de tantos a dejar de lado tantos laberintos recovecos empieza a ser muy claro muy contundente con aquello que quieres con aquello que buscas en tu vida con aquello que es lo que tú estás decidiendo que quieres para ti para tu vida para tu familia en estos momentos y enfoca tu luz enfoca tu energía pon todos tus no tus cincos tus seis sentidos realmente en lograr eso y aléjate de todo lo demás entonces ten esa claridad esta semana date la oportunidad de escribir esas metas esos objetivos si todavía no lo has hecho hazlo ya cuáles son las cosas que estás sincronizando sintonizando empieza a sentirlas dentro de ti para que se manifiesten y aguas con lo que pides y cómo lo pides porque el universo no te entiende no no todo lo entiende entonces la comunicación tiene que ser clara precisa concisa y verdaderamente te va a ayudar muchísimo la construcción siempre construye en positivo esto es muy importante cuando construyas una frase para escribir todos tus todas tus afirmaciones tu claridad tus metas tus objetivos siempre construye en positivo y aguas este porque te digo el universo no tiene sentido el humor y en estos momentos vivimos una manifestación muy rápida de nuestros deseos entonces cuidado con lo que deseas porque hay situaciones hasta como lo vamos a hablar que te pueden generar hasta karma bien el punto número 8 es la reencarnación bueno yo sé que aquí voy a tocar muchos callitos que mucha gente dice no es que yo no creo no es a ver la reencarnación tiene que ser asumido por todos nosotros como algo que debe de ser conocido en mayor profundidad cuando realmente entendemos la reencarnación realmente nos liberamos y nos liberamos y nos desapegamos o sea esta sensación que tenemos de que de apegarnos al otro a mi mamá a mi pareja a mi hijo este porque ay este se fue o sea cuando se fue cuando ese alma partió realmente es porque terminó su misión este y realmente cuando siento tristeza no es porque el que se fue el siento por mi este y entonces este es un tema de muchísima profundidad porque venimos muchas vidas a trabajar muchísimas cosas realmente a lo que venimos aquí es a recordar quienes somos no a estudiar grandes carreras no a adquirir conocimientos y conocimientos sino adquirir sabiduría sabiduría para lo que nuestra alma lo que nuestro espíritu decidió realmente antes de venir aquí vivir y experienciar para aprender para ser un mejor ser humano para realmente tener una mayor sabiduría y lógicamente me va a poner hasta pruebas para ello ¿no? entonces yo no soy este cuerpo físico yo no soy esta mente yo no soy las emociones del momento acuérdate tú tampoco eres un ser divino encarnado ¿eh? y realmente si nos vamos a las culturas por ejemplo los esenios los esenios realmente cuando vivían ¿eh? decían en las noches cuando se acostaban y hablo de los esenios porque este los esenios colaboraron la cultura de los esenios el pueblo de los esenios a darle la formación al maestro Jesua Emmanuel Jesús ¿eh? y realmente cuando se acostaban era cuando vivían porque su alma que era quien sabía quien conocía era quien se salía del cuerpo y entonces este se iba a hacer lo que correspondiera y era una liberación sacarlo de esta densidad ¿eh? de la tercera dimensión y de este cuerpo físico entonces realmente entrar en la en la parte sutil que te conviene que que te da la liberación del alma en las noches este es maravilloso entonces esta esta parte eh tenemos que empezar por revisar nuestros sueños que mensajes nos están este mandando en nuestros sueños este constantemente que inclinaciones que tendencias anótalos este en estos momentos es muy importante te despiertas este a las tres o cuatro de la mañana anota lo que te despertaste no importa que ahorita no tenga sentido déjalo ahí ya te llegará la respuesta este y realmente te va a ir dando este respuestas constantemente pide las respuestas y pide las respuestas que tú necesites tomar cada noche y tu alma este te va a responder ¿no? entonces tu historia no tiene nada que ver con tus padres con tu familia en el sentido de que de que tengo que quedarme colgado o sea tú viniste con una misión una experiencia viniste con ese grupo de almas porque ese grupo de almas tiene mucho que ver contigo desde otras vidas desde más allá y hay cosas kármicas la mayoría de las veces que hay que sanar transmutar y liberar entonces realmente hay que perderle el miedo a la muerte ¿eh? porque la vida es eterna ¿eh? en realidad la muerte no existe ¿eh? nada más cambio de envase físico pero la vida es eterna llevamos muchas vidas viviendo cada uno de nosotros ¿eh? y hoy ya se sabe y puedes aprender a hacer regresiones y a entrar en los registros acásicos y verdaderamente entrar en otras de tus vidas ¿eh? con toda esa información bueno voy un poco más rapidito porque si no me voy a extender mucho y no quiero que el video sea larguisísimo punto número 9 y vamos a un tema crucial el karma y el dharma bueno la verdad es que este es un es un tema que se presta a la gente le tiene hasta terror hablar de karma en la vida te regresa siempre y siempre hemos dicho es un boomerang es un boomerang este la vida te regresa lo que das si tú das cosas buenas y si tú das amor y si tú das apoyo y si tú este das este honestidad y si tú das verdad y si tú das este buenos momentos o sea todo lo que tú des de corazón verdaderamente el universo te lo va a regresar entonces nosotros estamos a cargo de revisar las condiciones en que nuestro karma y dharma se manifiesta día a día en nuestras vidas perdón sencillamente yo les digo empecemos por observar la vida que tenemos cuántas cosas te producen dolor te producen frustración y te mantienen atada o atado ahí a tu vida ¿no? bueno ese es tu karma si lo estás este sufriendo transmútalo sánalo entonces en esta vida tú viniste a hacer una serie de cosas y a recibir también una serie de cosas ¿eh? por lo tanto el karma son las lecciones no aprendidas porque al existir dolor es un claro indicador que hay un error ¿eh? que corregir ¿eh? y no te está diciendo más que la vida no te está más que empujando a decir aquí te pongo esta situación ¿eh? aprende de ella y corrige la ¿eh? o sea si estás haciendo daño a conciencia si estás lastimando todo el mundo sabe lo que es lo correcto y lo incorrecto ¿eh? todo el mundo sabe lo que en conciencia lo que cada quien tiene de idea de lo que es el bien y de lo que es el mal ¿no? entonces realmente ¿cuál es el error que tengo que corregir que aprender y corregir? ¿eh? porque lección no aprendida lección repetida entonces si yo no aprendo una lección ¿eh? y la vida realmente me vuelve a presentar otra vez la situación me está diciendo a ver ¿aprendiste la lección? ¿quieres esto o quieres más de lo mismo? ¿eh? y entonces te da libre albedrío y tú escoges ¿eh? pero si tú ya has aprendido y tienes la inteligencia dices a ver esto ya aprendí gracias gracias por este aprendizaje ¿eh? ya entendí y ya entendí para qué esta persona esta situación se cruzó en mi vida y qué es lo adecuado hacer con ella ¿no? entonces en estos momentos este tenemos tenemos que agradecer al dolor hay que ser agradecidos con el dolor ¿eh? o sea ¿para qué me está pasando esto? ¿qué tengo que aprender de esta situación? ¿qué no he visto? ¿o en qué no quiero ver? porque a veces y ojo señores a veces me mantengo en mi ego y entonces mi ego no me permite ver con claridad con visión más allá de las formas ¿eh? la verdad ¿eh? tengo que abrir mi corazón tengo que ver con el corazón ¿eh? tengo que apartar al ego y decir a ver ¿en qué estoy haciendo? ¿qué me estoy metiendo? ¿qué situaciones estoy generando con esta mentira con esta infidelidad con estos engaños con esta deslealzada con estos robos con estas aguas todo eso lo que hago a los demás en realidad me lo hago a mí mismo somos uno entonces ahí es donde se genera karma entonces de esta situación que en un momento dado te está generando sufrimiento y te está generando dolor este te puedes mover ¿eh? están estás estancado hoy tienes las condiciones o ya lo sabes este y te puedes mover ¿eh? entonces dejemos ya de sufrir porque ya no son tiempos de sufrimientos y entonces para poder superar el karma hay enseñanzas maravillosas y caminos espirituales sensacionales este pero hay que atreverse hay que entrarle y hay que enfrentarse a veces la confrontación duele ¿eh? no es grato ¿eh? pero cuando empiezas a confrontarte y a enfrentarte entonces lo que sucede este es que vas generando dharma situaciones o sea es como digamos como puntos a tu favor ¿no? entonces ¿qué significa que vas a poder llegar a ser más próspero en dharma y eliminar definitivamente el karma? ¿por qué? porque empiezas a sintonizarte en el campo del bien de la abundancia de dar amor de compartir de ser honesto de ser genuino de ser auténtico de ser tú y entonces llega una gran liberación con eso entonces eso además genera que empiezas a estar en sincronía con el universo y empiezan a pasarte cosas maravillosas ¿no? que es el punto 10 entonces empiezan a darse los milagros o casualidades que no son casualidades porque no existe la casualidad en la vida todo es causalidad ¿eh? entonces los milagros se van manifestando cuando hay dharma y esto a su vez viene siendo como como el flujo de energía como el dinero espiritual ¿no? o sea es como tener una cuenta corriente donde te va llegando cosas maravillosas cuando tú has hecho el bien has ayudado has apoyado entonces no importa cómo el universo te lo regresa ¿eh? y el universo te lo regresa dándote más entonces constantemente llegan situaciones que dices ups ¿y ahora? y entonces milagrosamente suceden cosas eh increíbles cosas que uno no se espera pero que te llegan eh y cuando estos milagros aparecen en nuestra vida eh la verdad es que son enormes bendiciones yo lo he vivido muchísimas veces soy una bendecida en ese sentido este de ver milagros eh a mi alrededor de manera constante y curiosamente cuando cuando creo que uff ahorita ¿qué haré? este llegan milagros llegan situaciones inesperadas eh sorpresas y y bueno creo que justamente la vida cuando tú haces el bien la vida tiene muchas formas de regresártelo y de compensártelo eh y también eh lógicamente cuando no lo haces ¿no? este en la vida todo se regresa eh el universo como parte de las reglas sigue ese juego es así de sencillo ¿no? entonces es una forma de indicarte eh vientos porque vas por buen camino ¿no? cuando empiezas a vivir una serie de milagros inesperados de sincronías de causalidades de situaciones que parece que dices ah estoy en el sitio adecuado en el momento correcto este bueno todo ese tipo de situaciones de cosas este es como les digo este eh tener eh una gran cuenta bancaria en el universo porque estás generando dharma porque estás generando un depósito de cosas a tu favor y esto esto va transmutando y va minando el karma que hayas podido generar de otras vidas entonces poco a poco se va haciendo chiquito ¿no? entonces este lógicamente esto te da una energía para seguir avanzando en las cosas fundamentales de la vida en el ser ¿eh? en crecer en evolucionar en mantenerte en paz en sintonía contigo mismo ¿no? bueno el punto número 11 lógicamente viene siendo la purificación o la sanación en esta dirección tenemos que ir todos nosotros amigos y amigas en constante limpieza en constante purificación en constante sanación en constante transmutación de todos los aspectos físicos álmicos mentales y emocionales ¿eh? tenemos que sanar tenemos que limpiar tenemos que que transmutar estamos en un momento en que el quieras o no vas estás creciendo estás evolucionando quieras que no vas a pasar a otro a otro nivel este vas a ascender espiritualmente y esto te va a generar graves problemas en tu vida si tú no estás listo si tú no estás preparado para estar con la frecuencia y la vibración ¿eh? adecuada para dar ese salto que se requiere entonces necesitamos limpiar purificar sanar estamos en un momento donde todo lo que hemos vivido y toda esta situación bueno hace crisis todo esto viejo hay que tirarlo y viene esta regeneración ¿eh? entonces cuando realmente empieza vas a tener nuevas este hebras de ADN vas a tener este una nueva conciencia un nuevo estado del ser entonces necesitas estar listo pero necesitas ayudar ¿eh? y por eso es importante sanar limpiar es como tu casa ¿eh? si quieres este que se vea hermosa si quieres que se vea radiante pues tienes que quitar todo lo viejo que ya no sirve tienes que deshacerte de absolutamente todos esos viejos recuerdos de antaño que que ya ahí fueron y ahí murieron y están empolvados y están llenos de telarañas pero ahí lo sigo teniendo por si acaso olvídate del por si acaso el por si acaso ya no existe ese ya se murió ¿eh? entonces ese ese viejo ya ahí muere ¿eh? entonces te invito una vez más ¿eh? el curso sanando mi yo interior ¿eh? tómalo cambiará tu vida cambiará tu vida realmente ¿y qué es lo que te va a dar esto eh al final de de cuentas 12 pues justamente estar en el presente real en el aquí y en el ahora la mayoría de la gente está en el pasado ¿eh? o está especulando futurizando qué va a pasar o qué sucederá y en el pasado entonces viven entre la depresión y la ansiedad o sea constantemente fuera de mi centro fuera de mi eje ¿por qué? porque estoy pensando no tengo dinero que haré que esto que lo otro bum 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 ya me fui ¿eh? ¿eh? entonces ya estoy en otro en otro canal no estoy entendiendo que verdaderamente cuando yo me siento abundante y próspero va a llegar la situación llega ¿eh? y llega a veces a que a mí me ha pasado a tocarte a tu casa aunque estés dos meses fuera de circulación ¿eh? llega ¿eh? los milagros así así funcionan así existen ¿eh? no es necesario salir corriendo todas las horas me tengo que estar moviendo de aquí para allá porque hay que estar en el sitio no, no, no no, espérate no, no, no va por ahí estar en el presente realmente significa vivirlo en conciencia ¿eh? en el aquí y en el ahora estar tomándote un café y verdaderamente si estoy dándole vueltas si estoy este moviendo siendo consciente de ese movimiento de lo que genera ¿eh? hay tantas cosas de las que me pierdo por estar ausente en mi presente ¿eh? hay tantas cosas que no valoro que no soy capaz de agradecer hay tantas cosas este de las cuales no me doy cuenta porque estoy en este acelere y cuando realmente te suceden cosas como como este accidente que me sucedió y yo decía Dios mío ahí está el baño y decía yo este tan cerca y tan lejos entonces agradeces las piernas agradeces a cada célula de tus piernas este las agradeces el dolor que estás viviendo porque esto te está permitiendo ver desde otros ángulos completamente diferente la situación ¿eh? yo veía mi situación y yo este para los que no lo saben yo tengo una hija que camina con muletas este y yo fue el momento de empezar a sintonizar con ella y decir aquí la única discapacitada soy yo porque ella se desenvuelve porque ella trabaja porque ella va porque ella viene y verdaderamente ¿eh? pude entender y sintonizar con ella con su mundo con cómo vive cada día cada circunstancia y esto esto me hizo crecer me hizo madurar me hizo evolucionar porque después de tantos años este pues no es lo mismo vivirlo ¿eh? que verlo ¿eh? y esto esto verdaderamente te da otra posición de la vida a veces hay que moverte de posición porque cuando cambias tu forma o cuando las miras desde otro ángulo las cosas que miras cambian ¿eh? queridos amigos bien con este punto de estar presente en el aquí en el ahora de adquirir sabiduría ¿eh? terminamos esta primer esta segunda parte de este gran bloque de los factores de la eh los los factores para una vida plena de abundancia y felicidad te mando un abrazo lleno de luz lleno de amor namaste besos bendiciones bonita semana dios te bendiga lleno de luz lleno de luz Gracias por ver el video.